Mezclando DJ Tranquila Paraíso Sin compromiso Vamos a meterle del piso Meto la mano igual Las llaves de mi apartamento Ya tú sabes el procedimiento Entra de estuda Suéltate el celo Apaga ese luz Y vámonos fuego Tú no lo ves que se te viven por amor Que se aferran a algo que termina el dolor Por esto soy suerte y sin compromiso Mami dime si eres como yo Y si explicaciones no te gusta dar Si no te gusta pelear No hay más que hablar Vamos a rumbear Pasar la 10 Hasta que el sol salga Aquí no hay nada serio que vaya Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar Sin compromiso Solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiere volar All right, all right This is J Balvin Bienvenido a mi negocio Una noche de locura Una noche de locura Que vives de la ventadura Sin compromiso Solo dale hasta el piso Y solo quiero volar Y solo quiero volar J Balvin J Balvin J Balvin J Balvin J Balvin